Hablamos con doña León, que siempre es un placer hablar con ella de cómo habla de nuestra tierra, de cómo promociona los productos y a esas personas que están ahí trabajando, bueno, pues desde que sale el show hasta que se va, León, ¿qué tal? Buenos días, es que es fundamental, yo lo único que quiero transmitir, primero porque los agricultores ganaderos y los productores de nuestra provincia lo están pasando muy mal, están con una crisis no solamente de la sequía, sino los costes que tienen son muy elevados, el relevo generacional también es muy difícil porque no estamos formando ni darle posibilidades de formarse a la gente joven de nuestros pueblos y por lo tanto yo creo que la única manera que hay de apoyarlo es consumir y comernos en Málaga y eso es lo que yo siempre voy intentando convencer porque tenemos que tener una cultura nuestra también en el tema gastronómico. Yo creo que cada vez más se fomenta esa cultura como teníamos desde los comienzos. Claro, yo creo que vamos subiendo, pero aunque vayamos subiendo tenemos que seguir protegiendo y tenemos que seguir creyendo nuestra tierra porque un producto está para siempre, tiene su recorrido, lo tienen que elaborar y por lo tanto si no lo consumimos en cantidad pues al final lo vamos a perder. Yo el otro día hablaba y hay productos de nuestra tierra que están en el olvido como la gran batata de Málaga, pues hay que recuperarla y agricultores están en ello y entonces si ellos se sacrifican tanto nosotros tenemos que recompensarlos de alguna manera y es comiéndonos nuestros productos. Sí, nosotros empezamos con ellos, es verdad que vamos modificando los proyectos, vamos abriéndonos también, Marbella es fundamental porque es una capital gastronómica, pero es verdad que tenemos que seguir andando por toda nuestra costa del sol y sobre todo también por los pueblos de nuestro interior. Bueno, pues este año va a estar muy repartido, no solamente aquí en Marbella que es la presentación, sino en los pueblos de todos lados, nos veremos estos días. Pues seguro porque vosotros siempre estáis, entonces os tengo que ver siempre. Muchas gracias. Y encantada, encantada de ver. Igualmente, gracias.